¡Vamos! ¡Llegamos ya a la tercería y a lo que es el combate de semifundo en esta noche del CFU número 17 de la Cádiz! ¡Es! ¡De linda internacional! ¡Vamos a tener aquí a los peleadores de primer nivel! Señoras y señores, defienden los colores del oeste, del bar, del bar y del bar, la dice el zombie, su nombre, Mateo, Mateo Pereira. Señoras y señores, defienden los colores del Dementetín, Nathanael, el Dementetín, el Dementetín, el Dementetín, el Dementetín, el Dementetín. Señoras y señores, defienden los colores del Dementetín, el 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 Comenzamos con la higiene de color rojo, señoras y señores, defiende los colores de la origen del club de Uruguay, les presento a Martínez, el Zambi de Leida. ¡Aquí con nosotros, Natanayín, el Frente de Espíritu! Como evento nos van a ver en TV, en Salto Extremo, en YouTube, amigos, no se olviden. Y acá está dando comienzo la pelea, Mateo el Zambi Pereira, mi amigo Mateo el Zambi Pereira versus Nataniel, el Demente de Espíritu. Bien preparado cualquiera de los dos, a Mateo lo conocemos, al Demente, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Qué decís vos, Tomás? Y tenemos que ver, en lo personal he visto al Zambi Pereira competir antes, fueron peleas con muy de pie, muchos golpes, y acá vemos al Demente tratar de ir por el derribo, no conseguirlo, y optar por el piso. Con técnicas, sin duda le dicen el Demente. Acá el Zambi Pereira buscando castigar las piernas, el Demente. La disculpa si se mueve por acá la transmisión en vivo, pero con todo no se puede, tenemos cuatro cámaras en este momento, y se complica para Salto Extremo, Burice. Bueno, lo deja parar, no lo deja parar, viste, que bajó la cabeza y atacó con un toro, y ahí le quiere agarrar. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? El Demente hizo una muy buena, tuvo una muy buena técnica para volverse a poner de pie, amenazó que tal vez con lo que se conoce como un Imanari Roll, para atacar la pierna. Ahí el Demente se está quejando de algo, a ver qué pasó, mientras el agua llega a la ciudad de Salto y nos da un pequeño alivio a lo que es, a ver qué pasó. No entiendo, bueno, no sé qué pasó acá. ¿Qué estará reclamando? La pierna, que le agarró la pierna. Volvemos a esta pelea. Tras una pausa polémica y la verdad que desafortunada. Bueno, punto abajo y sigue la pelea. El Demente tratando de escapar la guillotina. Y ahora se juegan el todo por el todo los dos, después de pedir que sí, que no. Se terminó la pelea. ¡Oh! ¡Vorar! ¡No! ¡No! ¡Noأن al lado, que se las he pedido disculpas por lo que lleva montamiento! Yo sé que está encadenado de una forma muy antideportiva. y dices disculpas a todos los residentes porque la fin y a cabo esto no se trata del deporte que se llama sino que es un deporte sano y que se puede darlo en una minutita de competición después me gustaría agradecer primero a mi familia, a mis compañeros y entrenadores y a todos los 1WG, 1WG, 1WG A ver, puede haber mancha, a ver, allá, como ahí lo dice, hay una mancha en la tiende a ver, puede ser la mancha Quiero hacer que me den disculpas a mi consulta, también que estoy aquí en el programa Quiero disculpas a tu... al rival Me dio una nota porque el departamento no me costó venir a sacar, me costó el peso y a tu función y cada vez la gente tiene que seguir a la gente la buena gente Bueno, ahí está Bueno, ahí está Venga la barra, venga la barra, rápido, 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 rara la cosa, estuvo rara la cosa, venía siendo superior, se armó relajo, ¿qué pasó? contame No sé, cosa que pasa, uno nunca programa las cosas, pero está, por suerte pudimos seguir adelante como culparon de una vaselina que no era cierto, era una crema para calentamiento y está, y pasó, pasó lo que pasó, pero gracias a Dios pudimos dar la vuelta, pudimos resolver todo y salimos con la bandera y con la victoria de arriba, así que estamos felices Tenemos nuevos campeones en salto Ah, sí, quisiera otra vez, si me permite, pelear con mi hermano, Mado de Petra Mado de Petra, tengo una pendiente contigo, bro Felicitaciones Muchísimas gracias 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 Gracias. 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 Gracias.